Hola mi amor, sé que no es tiempo de venir a visitarte Amor, pero no pude contener este deseo tan grande de volverte a ver Si, quería volver a verte y saber como has estado Saber, si ahora que tú vives a su lado, eres feliz Ahora que te veo, me doy cuenta Que aunque me digas que si vives muy contenta Sé que a su lado no eres del todo feliz Y hoy quiero decirte lo mucho que te he extrañado Que aún te quiero, que de ti vivo enamorado Y que a tu lado yo sería muy feliz Ahora que te veo, me doy cuenta Que aunque me digas que si vives muy contenta Sé que a su lado no eres del todo feliz Y hoy quiero decirte lo mucho que te he extrañado Que aún te quiero, que de ti vivo enamorado Y que a tu lado yo sería muy feliz Sé que a tu lado yo sería muy feliz Que aún te quiero, que de ti vivo enamorado Y que a tu lado yo sería muy feliz Y que a tu lado yo sería muy feliz Gracias por ver el video.